Como parte del operativo de Semana Santa 2019 en coordinación entre el Minay y el SINAC, un equipo especializado se trasladó a Boca Sierpe dentro de la Humedal Nacional Terrabas Sierpe. El operativo se integró con funcionarios del Área de Conservación Osa y el apoyo de dos oficiales de la Fuerza Pública. Se hizo arriba de una panga pesquera donde se encuentra una carabina en condición irregular, la cual se decomisó y se puso a la orden del Ministerio Público en Osa. Posteriormente se hizo el hallazgo de un trasmayo ilegal de más de mil metros de largo, él mismo tenía aproximadamente 35 kilos de pescado de diferentes especies, tanto comerciales como no comerciales, además de tres mantarrayas adolescentes. Se procedió a destruir el pescado hallado y el trasmayo. Como parte del seguimiento y apoyo de esta Administración a estos operativos, se hace un llamado a la ciudadanía para evitar la práctica de extracción de flora y fauna en las áreas protegidas, ya que con ello se daña directamente al ambiente y por ende se daña a la misma población, según indican las autoridades. Por eso indican que los recursos naturales se tienen que proteger entre todos.